... Luis Alfonso Vizcarra, subsecretario de Gobierno, y Salvador Sánchez Rendón, subsecretario de Desarrollo Social del Estado, estuvieron en las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Pesca del Estado para hacer entrega de cheques por 5 mil pesos a cada uno de los tripulantes del barco Erick. Dijeron que esto es una acción que se realiza por instrucciones del gobernador del Estado. También en esta entrega de cheques tienen que ver las gestiones que realizó el diputado federal Sergio Tolento Hernández, según manifestaron. Luis Alfonso Vizcarra dijo que habrá otras dependencias de gobierno, como es la Tarea del Trabajo, que se integrará al apoyo que se le está brindando la tripulación del barco Erick, para que supervise y realice investigaciones sobre las condiciones laborales en las que estaban los tripulantes del barco. Consiste en 5 mil pesos, es un apoyo que se da para las cuestiones más emergentes, que tienen ellos más importantes. Ahorita se quedaron sin vestimenta, sin algunos artículos personales, como ellos nos han dicho, pero sobre todo ocupan un apoyo para seguir subsistiendo. Esta es una parte de varios apoyos y compromisos que hicimos por instrucciones del gobernador Osuna Millán, para que ellos puedan, de alguna manera, restituirse, reincorporarse a su trabajo. Quizá no, evidentemente en esta parte ya no, pero seguramente habrá condiciones mejores para que ellos puedan seguir adelante. Ahorita, por lo pronto, porque algunos hasta sus salarios lo perdieron en el accidente, ¿no? Así es. Entonces, ¿el siguiente paso cuál sería? El siguiente paso es que la Tarta de la Secretaría de Pesca, como la Secretaría del Trabajo, estamos revisando sus datos, nos los han dado ya con foto, y estamos ayudándoles a buscar alguna alternativa de empleo. Estamos también, como ya lo comentó el subsecretario Jorge Sánchez de Desarrollo Social, hemos entregado despensas, fue el primer apoyo que dimos. Seguimos también con la Secretaría de Desarrollo Económico, que les ha dado ya una plática, les ha informado de algunos proyectos productivos que se pudieran establecer. Van a tener todo el apoyo del gobierno, toda la asesoría para esa parte también. Entonces, son varias ramas en las que estamos trabajando para cuidarlos.